Para rendir un homenaje, tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. Gracias, señor presidente. En la sesión anterior pasamos a una votación que interrumpió la lista de homenajes y lo hacemos hoy. Queremos rendir homenaje a Sandra y Rubén. Sandra y Rubén, docentes de la escuela número 49 de Moreno, que cumpliendo con la tarea de todos los días, que era preparar el desayuno para los chicos de la escuela, terminaron perdiendo la vida. En circunstancias en las que, evidentemente, la ausencia del Estado, el achicamiento de los recursos presupuestarios, el abandono de las escuelas públicas, hicieron de lo que tendría que haber sido un acto cotidiano, rutinario, demostrativo de la entrega de los docentes con sus alumnos, que terminara en una tragedia. El día lunes próximo, en la sede del Ministerio de Educación, con la presencia de los gremios docentes, SADOP y CETERA, vamos a presentar un proyecto para que Sandra y Rubén sean recordados cada 2 de agosto con el nombre del Día del Compromiso con la Comunidad Educativa. Es decir, reflejar en esa fecha y en ese acto de entrega el reconocimiento a ese compromiso con la comunidad educativa que caracteriza la historia y el aporte de los docentes de la República Argentina. Creo que es un acto que, además, merece un acto de justicia. Ese acto de justicia es reconocer las razones por las cuales Sandra y Rubén perdieron la vida. Sandra era vice-directora, Rubén auxiliar de la educación, uno afiliado a CETERA, otro afiliado a ATE. Ambos eran militantes de la escuela pública, ambos estuvieron en todas las marchas convocadas por el gremio docente para defender la dignidad de los trabajadores de la educación y la escuela como un derecho social. Y nosotros creemos que ese ejemplo tiene que seguir alumbrando. Nuestro objetivo es que la educación pública siga siendo un derecho social. Nuestro objetivo es que no haya más Sandra y Rubén. Nuestro objetivo es que en la Argentina definitivamente podamos darle a todos los chicos, independientemente de su condición social, el mismo derecho a una educación digna. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado Hugo Rubén Yasky. Gracias.